hola mi gente bienvenidos otra vez a mi canal ojalá y todos estén muy muy bien y ahora vamos a limpiar esta casa hay un desastre un chaos por toda la casa les voy a enseñar a cómo está todo antes de empezar así es como se ve ahorita tenemos esta silla aquí fuimos a home depot compramos unas cositas ahorita les voy a hacer un haul de las cosas que compré en la tienda del dólar estas eran cositas que ocupábamos ahorita aquí para la casa esta es el nuevo bench que compramos lo compramos en offer up así es como se ve aquí aquí vamos a empezar en mi cocina voy a recoger todo como siempre lo hago para empezar a lavar aquí se me cayó esa botellita de vidrio y pensé que se me había quebrado siempre hay un chaos aquí en la cocina y especialmente los fines de semana porque no limpio no la pasamos adentro y afuera adentro y afuera todo el día haciendo cositas y bueno se acumula muchísimo entonces hay mucho desorden aquí en toda la casa la verdad no sólo la cocina y ya sé que lo ven mucho aquí en mis vídeos pero así es la vida ahorita déjenme decir abajito si ustedes también han estado sin motivación para limpiar yo ya tengo más de una semana que he estado batallando porque ahorita no tengo esa motivación aunque si limpio si estoy limpiando sólo que no he hecho una limpieza profunda que me encanta hacer esas porque ahorita aunque esté recogida en mi casa no se siente limpia para mí no se siente limpia porque hace falta una buena limpieza profunda para limpiar la cocina estoy usando el method anti-rack uno moradito que compro en target déjenme decir abajito que han estado haciendo ustedes si han hecho limpiezas profundas depuración o organización ¡Gracias! Ya lavé los trastes, ya está aquí todo recogido, limpié, le di una pasada a todo Tengo que llenar esta basura para ir a tirarla Pero ahora sí vamos a sacar todo lo del refrigerador Tirar lo que no sirve y limpiarlo y hacer la lista para ir a comprar la comida También mire un video y les voy a decir Yo siempre pongo mis leches acá arriba Pero el video que mire dice que dejes todo lo de Lo que tiene que ver con quesos, leche, yogur y todo eso tiene que estar abajo Porque abajo es donde está más helado y arriba no está tan helado arriba Entonces mejor voy a poner todo eso que les dije, los yogures, la leche, el queso y todo eso Aquí abajito mejor Las carnes como bacon y todo eso está bien que queden aquí porque aquí también está más helado La puerta del refrigerador es la que está menos helada Entonces dicen que pongas condiments, cositas así, así está bien Pero ya como ven que tengo estas cremas, aquí no las voy a poner Ni este queso aquí Entonces vamos a hacer todo eso Voy a usar este de aquí, Mr. Clean antibacterial Y huele muy muy bonito Voy a poner este en la botellita Esta botellita, ya le puse agua Dejé el producto unos minutos y ya con un trapo mojado le quité todo A veces sí saco todo para limpiarlo si está muy muy sucio o si se tiró algo y tengo que tallarlo muy bien Pero casi siempre se mantiene limpiecito y solo poniéndole un producto y el trapo mojado se le quita todo Las partes que saqué sí las voy a lavar porque estaban sucias Como les dije, este fue un domingo y tenía planeado de ir a comprar la comida Casi siempre voy los domingos Pero se me hizo muy tarde y no pude ir porque tenía que organizarme para la semana Siempre me aseguro de que tenga ropa limpia mi esposo, mis niños, que estén bañaditos Y tener la casa lo más limpio que pueda Así para no levantarme ese lunes con el estrés de estar limpiando Y aparte cansada del fin de semana y levantarme de malas Entonces para no empezar la semana sí me aseguro de hacer esas cositas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya terminé aquí Estas cositas, esta la uso para la cara Entonces la dejo aquí para que esté helada porque así es como la tienes que usar Ya está aquí todo limpiecito También acá abajo ya como de todo Tire la comida que estaba vencida Así es como quedó Como les dije tienen que tener la leche, los yogures, el queso, todo esto aquí abajito Porque es donde está más helado Y también las carnes como jamón, tocino Aquí en medio tengo la mantequilla, las tortillas, bagels y huevos Y aquí arribita es donde no está tan helado Entonces puedes poner tus frutas, lo que te sobra de comida, jugos Aquí tengo mis salsas y acá abajito tengo mis verduras y aquí tengo los condiments Eso fue todo lo que hice de limpieza la primera noche Tengo que recoger todas las cosas que están aquí en el comedor Aquí dejamos todo lo que ocupábamos para hacer Este cuadro que ven ahí a un lado de las fotos de mis niños Me lo encargó mi tía y mi esposo lo estaba haciendo ese domingo Para limpiar estoy usando el Iso antibacterial con tantita agua Y ya después de esto nos vamos a ir a la sala porque ahí sí hay un desorden Ya les enseñé que mi esposo me compró pesas y una bench Entonces la tengo en esa sala y ya verán cómo está todo el desorden ahí Y bueno, aquí me van a ver acomodando las cositas Pero ya por último voy a quitar mis pesas de ahí Así para no tener todo en ese espacio Y mejor voy a sacarla afuera Para que no se sienta la casa tan llena de cosas Porque ahorita así es como se siente Y he estado estresada porque quiero que todo se vea despejado como antes Y bueno, para que todo se vea despejado tengo que sacar esas pesas para afuera Eso fue todo lo que hice aquí Ayer limpie aquí entonces no les volví a limpiar Así es como quedó el comedor Ahora vamos a limpiar la sala Aquí me van a ver platicando porque estaba mi hermana aquí Voy a usar este ahorita para limpiar ese espejo y también la computadora Al último del video les voy a enseñar un haul de Dollar Tree que hice Sí compré varias cositas ahí Entonces si se quedan hasta el final les voy a enseñar eso Y una de las cositas que compré fue este producto para limpiar los espejos Esa noche que lo usé sí me gustó Pero luego volví a limpiar otras cositas en la casa No quedaron tan limpiositos los espejos Y la verdad no me gustó Voy a volver a limpiar con el producto a ver si pasa lo mismo Y si pasa lo mismo pues no se los recomiendo Y si limpia muy bien les digo en el próximo video Como les dije aquí estoy moviendo las cosas para dejar espacio aquí Entonces moví este escritorio que le hizo mi esposo a mi hijo Porque está más grandecito Y el que tenían los niños en el cuarto me lo traje para la sala Pero como les digo por último voy a sacar esas pesas y todo eso Así para dejar todo ahí despejado Y solo dejar mi silla y el escritorio que tenía Aquí está mi esposo aspirando donde sale el aire La ventilación del aire Y van a ver todo el polvo que sale porque quitó esa parte Miren Entonces él lo volvió a aspirar y lo limpió muy bien Para poder ponerlo para atrás Miren 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 Voy a aspirar toda esta entrada de aquí porque mis niños se la pasan jugando afuera y cuando entran se mete todo aquí adentro, especialmente en esta parte de la carpeta, le di una pasadita a la mesa de entrada, en el próximo video van a ver que ya no tengo este espejito aquí, lo quité porque mi esposo se encontró uno afuera y es un espejo como antiguo, entonces se lo trajo, lo limpiamos muy bien y lo colgamos aquí. Es más grande que este, quedó muy bonito aquí. Miren como estaba toda esta pared de aquí, ya tenía que limpiarla. Aquí estoy usando todavía ese Lysol antibacterial con agua y un trapo para quitarle todo lo que tenía esta pared. Últimamente han estado mis paredes tan sucias porque les digo que mis niños se la pasan afuera y cada rato que entran tocan las paredes y están bien bien sucias, entonces tengo que estar limpiándolas muy seguido para que no se vea todo sucio. Compré cositas en Dollar Tree, entonces les voy a hacer un haul. Hay unas cositas que son nuevas que no he usado y quiero usarlas porque un video me las recomendó. Lo primero que compré, ya saben que me encanta limpiar las paredes. Ya tenía tiempo que quería comprar esto de aquí pero nunca encontraba el palo o estas, entonces todo lo venden separado. Un dólar el palo, un dólar estas cositas y un dólar este de aquí que va abajo. Ya pegas unos de estos aquí, entonces estaba pensando con un botecito de lo que tenga, lo que esté usando de productos, puedo rociar la pared y con este limpiar la pared. O también puedes quitarlo, exprimirlo y ya usarlo. No sé, pero les voy a decir cómo me gusta. O también se ocupan un trapeador para limpiar cosas rapiditas o espacios chiquitos, bueno, también tienen este. Ustedes pueden ponerle agua con el producto que ustedes quieran al piso y ya limpiarlo con esto. Lo que me gusta de aquí es que esto está grueso, entonces se los recomiendo. Estas esponjitas de aquí, estas las uso para limpiar el sim del baño. Estas cositas de aquí que ya saben que me encanta usar para mi estufa, también tienen la marca de brillo y la marca de brillo tiene como cuatro. Entonces mejor compro de esta, de la marca de Dollar Tree. Y son estas esponjitas de aquí. Deja todo muy limpiecito y también para las ollas y todo eso. El de brillo está cuadradito y tiene rosita, pero sirven igual. Y esta tiene diez. Esto es también de aquí, de fierro, para limpiar las ollas porque ya saben de abajo. Siempre quedan llenas de, no sé, se queman o tienen como amarillito o algo así. Me dan productos de Dollar Tree y dice que este, que este sale muy bueno para limpiar los espejos. Y entonces yo compro, ya ven que yo compro el Sprayway. Este también está económico, me sale como a dos dólares. Y, pero yo lo he visto este, nomás que nunca lo agarraba a ver cómo me gusta. Y si me encanta, les voy a decir ustedes también. Esta es otra cosa que compré. También esta la recomendó esa muchacha que les digo. Este dice que sale muy bien para quitar las manchas de la carpeta, de la ropa, para quitarle ese olor. Y a ver que, ya ven que a veces la ropa empieza a agarrar un olor y no se le va. Entonces dice que esto le sirvió muy bien para quitarle esos olores y también para quitar las manchas. Nomás que si usan algunos de esos productos, acuérdense que pruebe un poquito en un área, así para no dañar sus cosas. Y también compré de estas esponjitas de aquí que no son tan, no son de fierro. Y estas están más suavecitas para no dañar las cosas. Es muy bueno tener estas solo para quitarle como adentro de los sartenes. Ya ven que no pueden tallarle muy duro. Esto también sirve muy bien. Lo último que compré fueron estas bolsas. Me encanta comprar de estas bolsitas en Dollar Tree. Esta tiene la marca Glade ahí. Esta viene con 13 y son de los storage. Estos son más grandes y también tienen de estas. Estas tienen 16. Entonces me gusta comprar estas también ahí. El aluminio que también sale más económico ahí porque te da más por solo un dólar. Y lo último que compré de la tienda de Dollar Tree fueron estos contenedores para guardar. Ya ven que a veces uno usa un poquito del jitomate o de cebolla. Entonces dije mejor voy a comprar estos para ponerlos aquí para que no haga que huela feo el refri. Este baking sola lo compré en Home Depot pero también lo tienen en el Dollar Tree. Este lo voy a meter a mi refrigerador para que se mantenga fresco, limpio y no tenga esos malos olores. Y también este lo compré en Home Depot. Este es sote. Este me encanta. Este me encanta porque le quita las manchas a la ropa. También a su carpeta. Si tienen una mancha pónganle un poquito de este. Le talla muy bien y van a ver que todas esas manchas se le van a quitar. También he visto que en YouTube ya la están usando para limpiar la estufa. Para dejar las parrillas y todo eso limpiecito. Entonces si tienen algo manchado o también sus parrillas están muy sucias o algo así. Usen este sote y van a ver que les va a ayudar muchísimo para quitarle todo. En la ropa también yo le he quitado las manchas del zacate, de sangre, de chocolate a la ropa con solo este. Este huele bien bonito. También venden uno que está blanco. Este me recuerda cuando estaba en México que lavaba mi ropa con este. Eso fue todo lo que compré de Dollar Tree y estas dos cositas de Home Depot. Ojalá y les encantó este haul. Si quieren más videos así no se les olvide regalarme este like o decirme abajito. Muchísimas gracias por estar aquí. No se les olvide regalarme este like. Se cuidan mucho, que tengan un lindo día y los veo en el próximo video. Bye.